Si todos meditaran una vez al día Pienso que la paz interior encontraría Trayendo salvación alegando la malicia Pienso hermano que muchas cosas mejorarían En el mundo así es y bien Meditan tus errores corríguelos siempre Espiritualidad liberando tu mente Medito en la ley y vida obvia siempre Para dar paso al amor a tu ser contiente Meditation me say es amos Repatriation me say es amos Black people me say you better be strong No matter what them do we say we be strong We beat them on Babylon again We live in as one family as one sisters as one brethren Them never overstand we go bond them again Them never overstand we go tell them I want Them never overstand meditation we live jana to tell them Meditación aleja la ira combina la salvación Mentes confundidas por babilar Por más que busquen o encuentran la solución Se les dedicaran un tiempo solo y exclusivo a la meditation Alejandro Vila combino la salvación Mentes confundidas por babilar La mente se te vaga con la tele Lo mismo pasa con los videojuegos que te venden El desarrollo enriquece la mente Tenemos que saberemos de ser conscientes Medita, piensa de noche y de día Piensa sobre las cosas que suceden en la vida Medita cada vez y una decisión tomas Medita cuando tengas un problema Medita con los hermanos de la familia Medita en la ley Y de llorar hasta por ahí Solo así hoy It is waiting, that's your righteous Upon the earth and upon the flame For the land, yeah We can't have any more talent, let's beat Yeah, rastafi Aleja la ira, combina la salvación Salvation time Yes Por más que busquen, no encuentran la solución Meditación Aleja la ira, combina la salvación Mentes confundidas por Babylon Por más que busquen, no encuentran la solución Si les dedicaran un tiempo Solo exclusivo la meditación Aleja la ira, combina la salvación Mentes confundidas por Babylon Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No big time combination, janitor Arrasta, promote, arrasta, promote love Oh, yeah Living in this world, but I judge a rule us all Meditation, me say, is a most Repatriation, me say, is a most Oh, black people, me say, you better be strong No matter what them do, we say, we'll be strong We'll be dead one Babylon again O black people, oh, yeah Nentes confundidas, nentes confundidas por Babylon Oh, 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 oh Se les dedicaran un tempo A la meditación A la meditación Con el hermanosito Yes I, One Love